¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Sí, sí! Confianza ya no te tengo, confianza ya no te tengo Desde que tú me has engañado, desde que tú me has presionado ¡No, no, no! ¡Eso jode! ¡Eso duele! ¡Ese! Decías que me amabas, decías que me querías Sin embargo me has engañado, sin embargo me has traicionado Creí en tus palabras Te rompaste tu lugar y más Y te creí Y ahora entiendo que te estamos Mi familia ya no me quieren Mi familia tampoco Te aconsejo en la vida Sigue, 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 sigue Ahora que ya no te quiero, ahora que ya no te amo Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Ya no vale la pena ¿De qué me sirve tu cariño? ¿De qué me sirve tu ternura? Comprende que ya no te quiero Comprende que ya no te quiero Comprende que ya te he olvidado Ya sonaste La confianza que te tuve Tú solito lo has perdido Busca a alguien que te quiera Porque yo ya no te quiero Cuenta, 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 cuenta La confianza que te tuve Tú solito lo has perdido Busca a alguien que te ame Porque yo ya no te amo ¡Vamos, ching! ¡Rolly, vamos, ven! ¡Y de esa musa! ¡Qué amor! Ahora, que esa madrén Cintura, 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 cintura ¡Venga, baila, 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 baila! ¡Venga, que baila! ¡Vamos, vamos! Cintura, 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 cintura ¡Cintura, Carlos Comaní! ¡Oye, Ana Salazar! ¡Para nuestros amigos del Centro Comercial Santa Rosa! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido! ¡Feliz González! ¡Raúl González! ¡Pablo Mellizo! ¡Fortuna de Bautista! ¡Hintia es la musa del amor! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ronal Bautista! ¡Ronal Bautista! ¡Ronal Bautista! ¡Fortuna de Bautista! ¡Pablo Mellizo! Gracias por ver el video.